Comienza chicos Día 5 de los Squid Craft 3 Plumi El pingüinito Plumi Este musicón que le han puesto a Plumi Como todas las canciones De este estilo de los 2000, ¿verdad? Esto suena como a Blink o algo así Estamos viendo Honestamente Estamos viendo A un pingüino paseándose Ha ido por un pescadito A las cocinas Lo estaría olisqueando desde lejos ¿Eh? Pobre, le están persiguiendo Dejad la Plumi, tío Dejad el pescado Que me asustaba Si habrá mil Dejad el pobre Plumi A mí me da mucha ternura Este pingüino La verdad Yo quiero que todo le vaya bien En la vida Madre mía Con el 40 Estoy dándole vueltas todavía Al tema de la segunda prueba El techo es mi lugar de pensar No os pasa Que tenéis Si tenéis que pensar en algo Yo soy incapaz de mirar al juego Porque me distraigo Tengo que mirar O arriba o abajo Pero si miro abajo Tengo el teclado y tal Si miro al techo Como está vacío ¿Sabes? Es como que Me puedo concentrar más Soy raro Eso es raro Me di cuenta ayer también Cuando estábamos en la prueba De la bomba Que cuando daban las instrucciones Y miraba ahí Era como Mi cerebro tardaba un rato En procesar la información Tío Cada vez que tengo que pensar En algo Mirando a la pantalla Me cuesta el triple Que si estoy Tranquilamente en plan Mirando a alguna pared Que esté vacía ¡Luby! ¡Luby corre! ¡Con tus patitas! Uf El escenario de la soga En ese agua Hay una cantidad de Cadáveres Ahí hay una cantidad De Cadáveres Amigos ¡Hombre! 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 Buenos días ¿Qué tal señores? Buenos días a todos Hola chicos ¿El qué? ¡Bueno! ¡Hombre! ¡Sumbra! ¡What the fuck! Pasa Axo Buenas tardes Luzu Han quitado ya literas Ya No queda nada ya 114 Eliminado ¡What the fuck! ¡Paul! ¿Ves? Nadie ha visto a Paul Hola Paul ¿Va a partir de 3 el 233? Bienvenido Paul El primer día de Paul ¿El primer día de Paul? ¿Qué es? Estaba en la literas Vaya El Rubius Sigue vivo ¿Qué? ¿A quién diría eso? Vaya DJ Mario Que estaba en el equipo De Auron Sin hacer nada Está vivo Bueno Bueno Fui allí Porque Juan Juan ¿Qué pasa Luzu Vlogs? Me hubiera gustado Tener participante De Paul No no Aquí estoy Aquí estoy Quinto día Tío Estoy a la tensión Acumulada Voy a ganar ¿Y si ganas en qué vas a gastar el dinero? Va a ser para mi hijo Pero rollo Tipo Esto va Tipo rollo McQueen O para No Para su futuro Ah Se lo pones en un fondo inversión ¿No? Me han dicho El nombre de la siguiente prueba Copa Punga Pesca ¿No? El teto Uuuuh Prueba interesante Estaba ready ya para ganar El último día Nada nada Paciencia 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 No realmente no Axel ¿En qué te gastarías el dinero Si lo ganas? Pagar los 50k Para entrar a Andorra Y el otro 50k Han entrado un piso Oye guárdate un poco Invítame a cenar Cabrón Qué bonito Es que no le quite La mitad Don Peter Claro Qué bonito Qué bonito Eso es lo más bonito Ha dicho los primeros 50k Y los segundos 50k Yo solo pienso en Los únicos 50k Bueno nada chicos Espero que por ahí Ojalá te toque el premio Te lo quito toda Hacienda Te lo juro Es un ventas tío Te lo juro Ojalá te lo quito toda Hacienda Como ganas Si hay tríos Vamos juntos ¿Vale? Sí, sí, sí Atención El juego está por comenzar Let's go Tengo miedo Comienza el bosque ¿No te para hoy el destino Que tú eres una persona muy mística? Eh Pasar al sexto día Hoy es un escalón Más allá de mi cabeza Solo hay niebla Como el Minecraft ¿Sabes? Solo veo niebla Sí, no te cargan los jumps Atención jugadores Por favor sigan al personal Atención El juego está por comenzar Todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos Voy a ver Depende de si hay que hacer Cosas de teclas Supongo que quitaré El micro de aquí delante Y lo pondré en un costadito O algo Ya nos movemos Nos movemos Ojalá decir Sigan al personal Bienvenidos todos los jugadores Al noveno juego Antes de comenzar Tomen una caña de pescar De los barriles Después Tomen asiento En uno de los bancos Ubicados en el muelle Dale, dale Esto es bichos de mierda Concéntrate Luzu Concéntrate Es tuyo Es tuyo Gracias Estoy concentrado Muchas gracias Muchas gracias Te quiero Gracias Y si no pescas nada Pero simplemente esperas A que haya 15 Que se los coman Es que en el trailer salió Bueno, estos comidos se hacen Ya, y el pingüe también ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen por ahí? El perjita dice Que apetece explotar ahora Con confeti, ¿no? Dicen que es una mierda El juego de la pesca Tiene problemas Vamos a todos A la siguiente frase Nos mueven de aquí Al del patinaje otra vez El patinaje sería bonito Jugarlo, ¿eh? A mí me molaría Ya, estaba guapo, tío Uy, tócate algo con la guitarra Un lady Un lady, un lady Un lady Por favor, que empiece ya, tío Quiero o morir ya o pasar ya, tío Me cago en la puta Este estado de limbo No me gusta, tío Es duro, es duro Me cago en su puta madre Tiene el jugador Venga ya, tío Descalificado Pa' afuera, hombre Pa' afuera, ya ves Pa' afuera, tío Bienvenidos al noveno juego El juego se llama Alimenta a la bestia Ustedes Deberán pescar peces en el agua Y alimentar a su bestia Cuando abra la boca Asegúrense de no dejar esperando a su bestia O se pondrá de mal humor Los jugadores que dejen a su bestia hambrienta durante demasiado tiempo Serán eliminados Los jugadores que alimenten correctamente a su bestia Pasan esta fase Ok Ok o no tienes para apasionar o... claro, lo voy a hacer en los japoneses y se lo voy a hacer vale, W doble vale, ¿me ocupé? bueno ¡Ah, tú! ¡Tengo! ¡Vale! 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 Vale, 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 bien, bien Ahora vamos Eh, bueno, bueno Jugador 172 eliminado. D, 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 D. Ya. Me hay que dejar acá ya. D, 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 D Eh, DW Jugador, 140, eliminado Vale, uh, me ha sacado, me ha sacado No No, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jugador, 93, eliminado ¿Qué pasa? Jugador, 49, eliminado Hostia, tío Jugador, 95, eliminado Wow, no puedo remeter ni un error aquí Jugador, 173, eliminado ¡Uf! ¿Qué? 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 Venga, tío No me lo creo No me lo creo Ha habido un momento que se me estaba yendo todo el juego fuera Me estaba entrando Jugador, 164 Eliminado Jugador, 113 Eliminado Jugador, 40 Eliminado ¿Qué pasa, Luzo? ¿Qué te ha pasado a ti, tío? O sea, el chat de texto, se me estaba abriendo eso y el inventario No, a mí también, a mí también A mí también, me ha pasado eso, yo he muerto por el chat de texto Sí O sea, cuando tenía un pez, se me ha abierto el chat y no ha podido hacer clic Sí, sí, total Han muerto tres más después de mí, tío Solo tres, has muerto justo después de mí, al cabo de nada Luzo a la vez que yo Han muerto tú, Elías, después morí yo y después murieron Auronplay, dos más y se acabó Qué pena, ¿no, chicos? O sea, qué pena Yo os decía, ey, ya me veis que no estoy nada nervioso, ni nada enfadado, ni nada por el estilo Porque me veía muy confiado con la prueba Me lo estaba pasando bien, no estaba nada nervioso O sea, me lo estaba pasando bien, ¿sabes? Y de repente empezaba a pasar eso, y me cortaba la pesca Y el momento de ir a darle pescado, entonces me empieza a bajar la barra del hambre del bicho Y ya no puedo hacer nada Y así es como hemos muerto Porque si no hubiéramos podido mantener, aunque hubiera bajado un poco al principio, hubiéramos podido mantenerlo Al parecer, me ha dicho, en el clip se observa que cambias entre opciones Probablemente por misclicks puede haber un misclick a alguno de los números Y entonces, en el momento en que te vas a otra casilla, al seguir tocando las teclas Accionas todas las cosas que esas teclas hacen Pero entiendo que era una posibilidad, como decía antes, 13 O sea, a todo el mundo le podía haber pasado Pero bueno, chicos, me lo he pasado súper bien en los Squid La he trajardeado, aunque no pareciese He trabajado mucho mentalmente todos los días para ir pasando, ir pasando, ir pasando Y solo puedo deciros que lo siento Estaba convencido de que hoy pasábamos sin ningún problema Porque la prueba era divertida, era fácil, entre comillas No había mucho problema Y nada Pero bueno, muchas gracias a todos por haber estado siguiéndome Y nos vemos a esparcerse fechas Y el año que viene tengo que ganar esta mierda porque ya no hay forma O sea Y nos vemos a esparcer fechas